bueno amigos estamos un nuevo vídeo más del salvador joven aquí estamos con los chicos de salvador joven un saludo para tener a Cecilia hola buenas tardes a todos los que nos ven a través de los vídeos de salvador joven agradecer también por suscribirse y también por estar siempre compartiendo los vídeos de salvador joven y pedirles también siempre aporte económico y también que se suscriban más personas al canal de salvador joven clarita hola hola aquí de visita de la casa de john y vamos a visitar este día esta tarde verónica qué opina usted aquí ahorita estamos con todos los poderes bueno a ver si encontramos a johnny y lo que es regalarle pues este hermosa canasta es una gran bendición que nosotros le traemos a su casa ahorita gracias por tus palabras excelente hoy vamos a una nueva faena y creo que estas son las posibilidades que nosotros nos proponemos para que podamos salir adelante en el grupo el salvador joven excelente suscríbete por ahora vamos a donde johnny que ya venimos una vez ahora es la siguiente vez así que vamos a continuar gracias cristian excelente palabras dichas por cristian gracias bueno amigos paso a paso aquí vienen los compañeros del salvador joven avanzando ahora cuéntame chicos que han visto en el camino son las piedras y hojas porque es como un guetate aquí y un señor que encontramos quien solo esta hora verdad soledad solo con la presencia de nosotros alegra en la tarde ustedes verdad excelente hola Buenas tardes Gracias Buenas tardes Por ahí anda Se los ha perdido otra vez Buenas tardes Ya hay mangos Y marañones Buenas tardes Mucho gusto Marañones no hay todavía Como no se hay Es que tengo uno pero fíjense en mi ancayo Que hay que lavarlo Y no es como bajar los de arriba Los hayos ríos miales como ayudan Como limón y chile ¿Aquí anda El Salvador Joven visitándolo? Si va Ahorita vamos a lavar Ahorita vamos a lavar Excelente Me preocupa estas muchachas son buenas Para lavar frutas Si Vamos a lavar Ya ven nos está riendo con Marañones de esta temporada Aquí en la casa Bien atendido Bien atendido Bien atendido Después de todas esas vaenas que han tenido Las chicas Es que lavarlo porque Para Y así son Amarillito Después de los chicos que dan un refrigerio Se va a la joven Continuaremos con este video Gracias ¿Cómo le rías? Presentando a Yonis Como a Yonis Yonis Hablar unas cosas Aquí ante la cámara De los jóvenes de El Salvador ¿Cómo le rías? 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 Soy un Maruyo Soy Maruyo Presentando aquí en esta ocasión a Yonis Desde su casa Desde el 20 de su vivienda Con sus padres Con su mamá y su papá ¿Qué tal Yonis? Mucho gusto Es la presentación de Yonis que tenía Dice que le han avisado Que hoy esta tarde lo íbamos a visitar ¿Verdad? Aquí trajimos a un montón de modelos del canal El Salvador Joven mira A Clara A Cecilia A Cecilia Y a Verónica Estas chicas dijeron Yonis esta tarde nos va a cantar una melodía Dice por eso es importante visitar a Yonis Para los 10 Y a 13 Me va a poner a cantar A Jhonis Fue la tonada que le van a dar Cecilia Y cantarla De Calotelos niños No, otra una alegre Yonis se puede alegre dice canciones Una de Jesús de Adrián Romero ¿Cuál es para cantar? La princesa Yo me acuerdo en la que dice Jóvenes de mi país Cantar Cantar pues Dale Es dedicada para los jóvenes de El Salvador ¿De El Salvador joven? Sí, jóvenes de mi país Vaya pues dele con todo ahí Todas las partes del rincón del mundo Son jóvenes de mi país Te voy a dar la presentación Te voy a dar la presentación Yoni En esta ocasión tenemos al cantante latinoamericano Transmitiendo desde su vivienda para todo Valga la redundancia Latinoamérica al cantante Cantadactor Yoni Dele Cantar Yoni Jóvenes de mi país Yo les quiero aconsejar Para que sean campeones A los caminos de Dios A los que no están en Cristo Aquí les puedo mi consejo Que quieran a sus padres Si quieren llegar a viejos Aquí les puedo dar la noticia Esto que les puedo impactar Se trata de la salida Que el fruto se va a dar 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 Es el cielo Todo el Cristo Nos va a llevar Ven conmigo Al banquete Como hay bebés Vivir leches sin parar Aplausos 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 Que bueno Pues nosotros nos hacemos presente Como Salvador Joven Y aquí nos está viendo por segunda vez Porque nosotros como canal Estamos interesados en que las personas Que tanto necesitan estar pendiente de ellas Así es que Ya te visitamos la primera vez Y también pensamos que las necesidades no se terminan Así es que por eso volvimos Y aquí estamos Delante de todas estas jóvenes No se borran nunca Delante de todos estos caballeros Y jovencitas que nos vemos presentes Le vamos a hacer la entrega La entrega, excelente Lo que le traemos a Johnny Una canasta de alimentos La bendición que le llegó a Johnny Y esta tarde Gracias al Salvador Joven Y con toda tu familia Pues aquí entre ustedes Paso, paso Y eso les demos la entrega a ellos Pues Y un aplauso para ellos Y aquí nos vemos El Salvador Joven Recomendaciones claras No olviden No olviden suscribirse a nuestro canal El Salvador y Joven Toca esa pequeña campanita Para estar pendiente Para estar pendiente de los videos Verónica Y siempre suscribanse al canal De que nosotros Vamos a llegar a sus casas Con una gran bendición siempre Gracias Gracias Cristian Así es Les pedimos ahí Que se suscriban al canal siempre Que vean los videos Que aprieten la campanita Y que primero Dios Y a los suscriptores Siempre se les va a continuar Ayudando a Johnny Gracias A ser de más personas Gracias Así es Primero Dios Y no se olviden Dios bendice al dador alegre Así es que aportar ayudas económicas A aportar todo lo que nazca de su corazón Para que cada día seamos más En El Salvador Joven Gracias Somos dichosos por ser El Salvador Joven Y encontrar personas artistas como Johnny Así pues nosotros nos damos cuenta De lo que andamos haciendo En todos los territorios Y encontramos estos talentos Así que Johnny Quedarás para la historia En nuestro canal El Salvador Joven ¿Quiénes somos? El Salvador Joven Con la voz melódica de Johnny Nos despedimos Gracias a cada uno de ustedes